La Policía Nacional, a través de la Estrategia País, logra la captura por orden judicial de un hombre de 39 años de edad por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concursos con acto sexual y violencia intrafamiliar. La comunicación oportuna y denuncia por parte de la ciudadanía el pasado 10 de julio y la rápida acción por parte del Grupo Judicial de Infancia y Adolescencia permitió iniciar una investigación y recopilar la evidencia para expedir la orden de captura en contra del sujeto que a su vez era el padre de la menor. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia la menor estaría siendo maltratada física y psicológicamente por su padre en varias ocasiones. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y tendrá que responder ante la justicia por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con acto sexual y violencia intrafamiliar. Se hace un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier delito que afecte la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la línea de emergencia 123. ¡Suscríbete al canal!